Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a empezar un nuevo juego, el Assassin's Creed Unity El Assassin's Creed ya hace ya bastante tiempo que lo han sacado, pero lo voy a volver a jugar Por el hecho de que, bueno, simplemente es una excusa, con el lanzamiento que estamos teniendo de Infinity Habían hecho mención precisamente a Unity porque ya se había intentado hacer lo de, digamos que una plataforma multijuego En el que todos los Assassin's Creed iban a estar como interconectados entre sí Y que si tienes por ejemplo cualquier otro Assassin's Creed en la plataforma Infinity En este caso, como aquí se llamaba, creo que era Élice o algo así Pues se podían jugar y se podían interactuar y demás, ¿vale? Entonces, con la excusa pues digo, oye, ¿y por qué no grabo ya la serie entera, no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a empezar desde el principio hasta el final ¿Cómo vamos a jugar o cómo se van a hacer el tema de la... bueno, cuánto van a durar los vídeos? Lo que duren las misiones principales O sea, no me voy a entretener, me voy a entretener en las misiones secundarias y demás Pero voy a hacer, vamos a decir, una serie completa con las misiones principales Y haré otra aparte para que no agobiar el... vamos por la primera lista, ¿no? Con las misiones secundarias o torpes o tontas, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer misiones principales, vale, pues va para una serie La... si me entretengo un poco, pues va para la segunda, ¿vale? Entonces ya está, con eso yo ya lo voy diciendo Entonces vamos a empezar al Assassin's Creed Unity El pasado no está perdido Vive en nuestro interior Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble hélite Tras tres décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica Hemos abierto una ventana al pasado y desmantelado la vida de nuestros antepasados Es puro entretenimiento inmersivo Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo pulsar un botón Y desde la comodidad de tu casa Bienvenido a Elix Donde el pasado es tu campo de juego Bien Lo que yo estaba comentando Infinity, ¿no? Assassin's Creed Infinity estaba o creemos o todo el mundo especula Porque esto no tenemos todavía datos o lo tenemos sobre las manos Pero es algo así ¿De acuerdo? Más moderno me imagino Pero esta fue como la primera intención De hecho, lo que yo no sé Supongo que será porque viene siendo un trailer Bueno, una demo No una demo, coño Digamos que esto es como el tutorial, ¿de acuerdo? Entonces no creo que tenga más que la tragedia de Jake de Muliá Solamente activado, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, aquí estamos viendo Diablos del Caribe, ¿no? Blah, blah, blah Entonces, si tienes el juego Esta parte se te desbloquea Supongo que Miedo y odio en Florencia Pues el Assassin's Creed 2, ¿no? El Águila Solitaria Esta tiene pinta de ser, pues El Rogue, quizá No lo sé La China, posiblemente Asesino de un Levante Este se parece un montón a Ay, coño Ahora no me sale El primero de todos, vamos El Washington y el Lobo El 3, ese está claro, ¿no? Bueno, pues algo así Algo así es como yo creo que lo quieren hacer Los de Infinity, ¿de acuerdo? Pero El problema que se estaba viendo Era de que realmente se trataba Aunque fuera todo Ubisoft Pero Dentro de Ubisoft Se estaban haciendo En distintas Compañías Es que es un poquito difícil de explicar Pero digamos que Ubisoft Tiene como distintos sitios Ubisoft Montreal Vamos a suponer, ¿no? Entonces En Ubisoft Montreal Se dedican a hacer X juegos Y Tardan Dos años En hacer un juego Pero Al siguiente año Ya lo tienen preparado Por ejemplo Montreal Yo qué sé Es decir Ubisoft de no sé qué Y entonces ahí realmente Es donde Por eso estamos teniendo Assassin's Creed Prácticamente todos los años El problema es Que como son dos compañías distintas Unas tienen como Dentro de lo que viene siendo Todos los Assassin's Creed Que tienen como una especie Esqueleto generalizado Pero Siempre tienen una cierta libertad Siempre tienen una cierta libertad Cada compañía Para hacer Dichas cosas ¿No? Ciertas cosas Historia Y demás Y se nota un poquito Entre cada una de ellas ¿Vale? El caso es Que eso es lo que tienen pensado ¿Cómo lo van a hacer? ¿O si va a funcionar? Pues no lo sabemos A lo mejor se queda así Se queda en En como Elix se iba a hacer Pero al final No se puede Porque a lo mejor No lo han planteado bien Pero vamos a ver si funciona ¿Vale? Nosotros vamos a empezar Con la tragedia Con la tragedia De Jax de Molia El último caballero templario Jacques de Molé Era un hombre de principios Un intelectual traicionado Por aquellos en quienes confiaba En este episodio De héroes caídos Vivirás las últimas horas trágicas De Jacques de Molé A través de uno de sus amigos Y consejeros más cercanos Y de Jacques de Molé A través de uno de sus amigos Y de Jacques de Molé Y de Jacques de Molé Y de Jacques de Molé Maldita sea No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda Nos traicionan, desenvainad y protegernos Tú no, hermano Tienes una tarea diferente Ven conmigo Qué guapo El rey Felipe actúa antes de lo previsto Hay otras fuerzas en acción ¿El papa? Los asesinos ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder Los asesinos son muy anteriores a Masia Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste Y más difíciles de erradicar No prevaleceremos Date prisa Salvemos la orden Ve a la torre Toma la espada y el diploma Escóndelos Que los asesinos no los cojan Bien Objetivo Bueno, ya hemos terminado Uy, este hombre Ha muerto Este hombre ha muerto, vale Venga, tenemos que ir al punto verde Encuentra los artefactos templarios Venga ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué me ataca a mí, tío? Vamos Este hombre me va a atacar No, no, no Tú déjate de... Vamos a subir por la escalera ¿A cuánto está? ¿A cuánto dice altura, no? A ver, por aquí No, se supone que está por arriba Venga, vamos a ir escalando un poquito Haciendo un poquito de parkour Vamos Por aquí Cómo me gusta, tío Este juego Este juego creo que tiene Una de las mejores Entradas Intros, ¿no? De todos los Assassin's Creed Por lo menos hasta la fecha ¿Sabes? Es decir Yo ya no te voy a decir más Del Origin Ni del Odyssey Ni nada de eso Porque realmente Bueno, pues todavía No he tenido el plazo de jugarlo No he querido No, no Al principio no me llamaban Pero esto como todo Irán cayendo poco a poco Esto de soltarse ¿Cómo va? Suéltate Suéltate del todo, hombre Está muy bien Los movimientos son mucho más naturales, ¿no? Los veo bastante 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 bien logrados, ¿no? A ver, vamos a ver Por aquí a lo mejor Sí, tiene pinta Venga, pues Déjate Soltar un poquito Y aquí han lanzado Una bomba de humo, ¿no? Por aquí abajo Venga, un asesino Ahora, claro Es que estamos Estamos jugando Como un templario, ¿no? Estamos jugando Como un templario Vamos Mata al asesino Ahí está el asesino Venga, vamos Vamos a perseguirlo ¿Lo podemos alcanzar? Es que corre bastante Vamos Uy, por aquí Ha desaparecido Me ha atacado Por la espalda Contraataque Contraataque, ¿no? Ah, me ha dejado ciego, tío Vamos Sigue corriendo Ahí, ahí Entretenerlo Vale Eso no se lo esperaba Vamos No me lo esperaba Ni yo, vamos Una espada Que lanza rayos Y el libro La espada y el libro Lo que nos había mandado Custodiar Codex Que chulo está Que gráficos, tío Más buenos Más bonitos, tío 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 Siete años después. ¡Te maldigo! ¡Malditos sean todos tus descendientes! ¡Yo te maldigo! Con su vida en las llamas del hambre y la ira, así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría. Los caballeros templarios, antiguos guardianes del orden, la paz y la razón dejaron de existir. Sí, vamos a ejecutar un sniffer. Si Abstergo nos detecta, sácame. Vale. Veo algo. Hola. Puede que estés desorientado. Seré breve. Soy Torre. No es mi nombre real, claro, pero es todo lo que hay. Escúchame con atención. Abstergo te está usando. Se sirven de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genérica. Esta gente ya controla incontables proporciones. gobiernos, medios de comunicación, ONGs, pero ahora quieren controlar la historia. Si no te asusta esa idea, debería. Queremos detenerlos. Necesitaré tu ayuda. Alfil, precarga la secuencia AD-16, B-13 y 87. Sí, estoy cargándola. La semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados dentro de Elix de Abstergo. Ahora, queremos que experimentes una pequeña muestra. Te ayudará a entender nuestra lucha. Y después, tú decidirás que será lo siguiente. Te esperaremos. Bien, creo que ahora empezamos a jugar con un recuerdo, que supongo que es el que nos están cargando, que tiene la unión con Roach. El Assassin's Creed Rogue, el anterior. De acuerdo, justamente al final del juego de Rogue, terminábamos aquí, en Versalles. Y recordamos que Rogue se caracteriza porque realmente es el primer personaje que empieza siendo asesino y luego termina siendo templario. Tu espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta marecilla llegue a Arnaud. Eso es mucho. No es tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y Arnaud, nada de explorar. Sí, padre. Tío, me encanta la decoración. El... El... Lo... Lo que son... Los gráficos me parecen preciosos, tío. Me parecen muy logrados, tío. El palacio de Versalles. Esto es lo bueno, tío, de que tienen los Assassin's Creed. Es que podré aprender bastante, ¿eh? Lo que yo no sé si luego podré... Que no sé si luego yo podré verlo cuando yo quiera, ¿vale? Porque a mí todas esas cosas a mí me interesan. Verlas con... Me gusta pararme a verlas, ¿vale? Pero aquí... Pero... Ahora mismo, pues prefiero jugar, ¿no? Es decir, eso es un gusto mío. Tío, qué sitio más guay, tío. Vamos a ver por aquí... ¡Oh! ¡Corre! ¡Uy! ¡Jeje! Pero si es que te vas chocando contra todos, tío. Vamos a ver. La chica había venido por aquí... ¡Ale, ale! Por aquí, ¿no? A ver, es que es lo que quiere... Robar. Peor que sí. Vamos a ver. Robo una manzana. Coño. Ah, hola. Mira, a ver. Consejos. Rompe el campo visual de tus perseguidores para crear tu última posición. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... Para crear tu última posición conocida. Mierda, ¿está mal escrito o qué pasa? O no sé leer. Joder, tío. Es que está muy mal, ¿no? Rompe el campo visual de tus perseguidores, eso sí. Para crear tu última posición conocida. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Ahora... Eh... 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 y yo pensaba que ella de verdad que me había detectado, ¿sabes? Me había visto. Venga, chicos, vete, anda, porfa. Ya está. Habla con la chica. Salimos del escondite. Uy. Pero bueno, ¿y entonces? Vamos a ver. Está por ahí. Me escabullo por aquí y hablo con la chica. ¿Y qué hacemos ahora? Escucha. Tranquilo, no van a buscarnos aquí. Es culpa mía, yo soy el que cogió la manzana. No, no, no te están buscando aquí. Vamos a ver a dónde van. Vamos. Seguimos a la chica, seguimos a la chica. Sí, lo que noto que a lo mejor en este juego es que se hace como muy pesado, se hace muy pesado el caminar alguna vez. Es como no se mueve con tanta fluidez. Si juzgáramos a las naciones por sus criminales... ¿Padre? Ven, hija. Vamos. ¿Padre? Ven aquí, chico. ¿Padre? ¿Padre? No. ¿Padre? ¡Padre? ¿Padre? Tío, qué lástima, tío. Distritos. Recolects. Trece años después. No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo. Tranquilo, Víctor, solo he venido a por mi reloj. Es mi reloj, yo me lo gané. En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo, pero no es un mundo justo, es Francia. No te precipites, vas a hacerte daño. He tenido una plácida charla con tu hermano. Hugo, busca a los mariscales. Un momento. ¡Diafle! ¡Lo tengo, Víctor! Mira, corre. No dejes que se te escape, pasa por encima o por debajo de los objetos 5. Uf. Joder, tío, pues esto es complicadete, ¿eh? Caballeros, podemos llegar a un entendimiento. Vamos. Que yo lo tengo casi. Lo siento mucho, no está domesticado. Vamos a ver si por aquí lo alcanzamos. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a pasar por aquí. ¿Dónde está? Que se me ha escapado. Vente para acá. Es que cuesta mucho el correr, el andar aquí, en vestir. Ahí está, ya está. Cogido. Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora. Ven aquí y repíteme eso. Ah, no. No, mejor que no. Vuelve aquí. Ahora habrá que huir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aguantas o hacemos un descanso? ¡Vamos! ¡Oh! Tío, me han disparado. Ahora ya me puedo esconder. ¿Ahora dónde me escondo? ¿Con estas mujeres puedo esconderme? ¡No, no! ¡Corre al no! Es que no veo ningún sitio así donde poder meterte, de verdad. Vamos a subir. Vale, nada. Al final por correr nos hemos librado, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente misión? Ve a la hacienda de las tres. Está ahí a 100 metros, ¿no? La verdad es que es lo que yo estoy diciendo. No me noto natural. Porque muchas veces, al correr a estas velocidades, no consigo esquivar bien las cosas. No me siento cómodo con la movilidad del personaje. ¿Puedo saber dónde demonios has estado? ¡Ja! ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido. Nada que... Tu señora coge a un vulgar criminal. Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj. ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivia? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. ¿Elis? No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro. Lo sabe todo el mundo. Arnaud. ¿Con quién hablabas? Con nadie, Messi. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, monsieur. Y ya va... ¿Seis veces? ¿Siete? ¿Podrías buscar una afición más saludable? Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis. ¿Elis está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis. Sí. Justo eso. Bien, entonces. Ya hemos terminado. Vamos a dejarlo ya aquí, ¿vale? Van a ser capitulitos de lo que dure, lo que dure, lo que dure. Es decir, habrá algunos que duren más, otros que duren menos, ¿vale? Pero, secuencia 1. Recuerdos 1, ¿vale? Recuerdos de Versalles. Ya lo hemos terminado, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo vamos a dejar por aquí, chicos. Y en el próximo capítulo, pues, empezamos la siguiente secuencia. Chicos, espero que os haya gustado y que os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.